Hola amigos tertulidas, los saluda Laura Malfoy desde un rincón de la República Mexicana donde se piensa, reflexiona y explica Harry Potter y el día de hoy quiero platicarles acerca de las varitas mágicas ¿Estamos ya en la otra vez? Espera, no sé si estamos mal, pausa Hola amigos tertulidas, los saluda Laura Malfoy desde un rincón de la República Mexicana donde se piensa, reflexiona y explica Harry Potter el día de hoy quiero platicarles acerca de las varitas mágicas ya estamos en la cuarta cápsula sobre las varitas y esta vez le toca el turno a la explicación de la combinación de madera con el núcleo Sabemos que hay maderas mágicas aptas para producir varitas casi podríamos decir que existen los árboles mágicos y los modos como sucede con los humanos pero este es tema para la siguiente cápsula Por hoy vamos a decir que una vez que el artesano escoge un árbol con madera apta para hacer una varita mágica deberá combinarla con un núcleo mágico por lo general un pelo pluma o alguna parte en particular de una criatura mágica para crear un ente nuevo que a la vez servirá como herramienta para un mago y será un ejemplar con personalidad propia Como ya vimos en la cápsula anterior la personalidad viene de la combinación de distintas características es decir, si la madera es flexible o no si el núcleo es de un pelo de unicornio o el temperamental cabello de la cabeza de una vila como la varita de palizando de fleo la longitud elegida para la varita, etc. Dará combinaciones con características también muy distintas y será importante que sea compatible con la personalidad del mago que elija igual que en los genes humanos las combinaciones parecen ser infinitas en las varitas, aunque ligeramente más limitadas también hay una cantidad enorme de combinaciones posibles que además se harán aún más grandes o sea, la cantidad de combinaciones posibles cuando la varita ya esté enlazada a un humano y que se acrecentarán todavía más conforme vayan viviendo experiencias juntos al grado de poder quedar separados para siempre también es una posibilidad no te pierdas las partes 5 y 6 de esta serie de cápsulas sobre varitas donde hablaremos de la madera que se usa para fabricarlas y de la predictibilidad en el comportamiento de estos mágicos instrumentos hasta la próxima si les gustó el vídeo denos like manita arriba suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido además estamos estrenando la nueva función de membresías en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes pero no se olviden de que si no desean donar de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más ay pero mejor si donen si prefieren patrocinarnos por otros medios para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en patreon la página es www.patreon.com diagonal de artulias mágicas o invitarnos un café directamente por buy me a coffee no se olviden además de comprar artículos promocionales vinilos decorativos y regalos personalizados en personalizables cuyo virtuoso que es la empresa que subsidia este canal para que podamos seguir produciéndolo hasta luego